Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de la compañía de teatro Maybo Arte Así es En la cual vamos a platicar con esta estimada Milaru Huete, ella es parte de la compañía, actriz y también nos viene a mencionar Sobre unas presentaciones que tienen de la obra de teatro La Novia de Tola Y otra obra que ya nos va a mencionar acerca de donde usted también puede ser partícipe de alguna zona didáctica Y esta es abierta para todo público para que usted pueda acompañar y también disfrutar de estas excelentes obras teatrales Mi estimada Milaru, buenos días y bienvenida Buenos días, muchísimas gracias siempre por la invitación Mañana el teatro va a estar full Ok, mañana es... a ver, son las dos, mañana y pasa mañana, ¿verdad? Mañana, solo mañana, pero tenemos tres funciones, tres presentaciones en lleno Son funciones didácticas, está dirigida a los estudiantes y la idea es siempre presentar el teatro Y qué bonito con esta obra, La Novia de Tola, como mencionábamos anteriormente, es una obra cultural Y es un hecho histórico, es algo que ocurrió en nuestro país Y qué lindo ser parte de esto, que no se olviden estas leyendas Lo más que una leyenda es una gran historia Es interesante porque con ustedes hemos tenido la oportunidad de tenerlo varias veces por acá en el ser Así es Y nos hemos dado cuenta de cómo ustedes vienen trabajando, no solo en el hecho de la parte de hacer algo del arte, de la cultura Presentar obviamente el arte de las tablas, como es el teatro Y el poder hablar de libros, de literatura, de la romancia De poder mencionar grandes aspectos que tienen que ver con cultura, tradiciones, mitología, fábula, leyenda Pero están constantemente haciendo este tipo de presentaciones Y a la par va lo didáctico Así es O sea que la presentación va enfocada a un colegio específicamente Pero también va abierto para todo público otro día La Novia de Tola esta vez, ya lo decía, va enfocada para un colegio Y como los chavales también se pagan, muchas veces los chavales no le dan un libro y no lo leen No lo leen, sí Le ponen una película y te van a dar el resumen de ello sin faltar cualquier acción que se haya dado Igual pasa con el teatro, ese es uno de los objetivos del teatro Correcto y qué bonito ser parte de eso, ser parte de la educación de los estudiantes Cuando yo fui estudiante me tocó interpretar varias horas de teatro Pero no es lo mismo, no es lo mismo que verlo Y estamos alegres porque como mencioné son tres presentaciones A las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 3 de la tarde Con Novia de Tola Mañana Para unos colegios Para los colegios Pero pronto va a estar abierto al público Ok ¿Cuántos participan en la obra? Aproximadamente 10 personas 10 personas Sí, aproximadamente 10 personas Y estas 10 personas, va de escenografía Porque esto no solo es, la gente llega y solo mira la obra Pero aquí hay un esfuerzo de escenografía En escenografía, vestuario, claro, todo Ahí está arraigado Y la idea es recordar aquel hecho histórico Es un hecho histórico Y está la famosísima frase Dejaste como la novia de Tola Y mañana lo vamos a recordar Y van a saber por qué, a quién, cómo fue dejado como la novia de Tola Como la novia de Tola Pero y usted, ¿y por qué la novia de Tola? ¿Por qué todo el mundo dice la novia de Tola que la dejaron vestida abortada en el altar? ¿O por qué el que le dice la novia de Tola Ey, te dejó tu marido ¿Cuál marido? Se negó al altar O sea, se ven a dar cuenta la connotación de esto De dónde nace, el por qué será Y esto es bonito Pero me imagino que ustedes también Tratan de traer todo esto a escenario Para que no se pierdan este tipo de situaciones Historia, leyenda, fábulas, cuentos, tradiciones, cultura de nuestro país Desde el teatro Claro, siempre es uno de los objetivos de la compañía Recordar nuestra cultura Recordar estos hechos históricos Y siempre a través del teatro Esto es nacional Ahora uno de los jugadores que trascendió fronteras De un gran literario De un gran creador De libro De plasmar idea Cuento Plasmar emociones Vienen con otra obra de teatro Así es, de Federico García Lor Que ya lo mencionó usted Nuestro maravilloso poeta Dramaturgo Vamos a presentar la obra de La Casa de Bernardo Alba Hace poco la presentamos Pero muchas personas se lo perdieron Así que está abierta la invitación El 11 de mayo A las 7 de la noche Nuestros jueves de teatro ¿Esto dónde es? En el Teatro Rubandarillo En la sala experimental Pilar Aguirre ¿El jueves 11 de mayo? El jueves 11 de mayo Exclusivo Si usted se lo ha perdido Usted puede ir ¿Cuánto dilata más o menos la hora? La hora dura aproximadamente Entre 50 y 55 minutos Yo sé que hablamos de ello Pero recordemos ¿Cuántos actores Cuántos están involucrados En esta obra que se va a presentar? 5, 6, como 7 Son 7 mujeres Sí, ahí solo va a haber mujeres Hay solamente mujeres La Casa de Bernardo Alba Así es Para el poder llevar a cabo Este tipo de presentaciones Obviamente aunque ya la he hecho varias veces Digo un momento en el cual Uno puede creer que se la sabe toda Pero no hace usted bien practicando Es muy constante Para que se haga como es Así es Ahorita terminamos de presentarnos Y de nuevo a ensayar Con Bernardo Alba Porque uno siempre Olvida algún detalle Y nos pasa Nos pasa que Tal vez enseñamos un fin de semana Nos vemos Entre semana El miércoles Y de pronto Me doy cuenta que no estoy aquí Que ese no es mi lugar Que estaba marcado Que tenías que estar ahí Que si no estás ahí Te pasa a la otra persona Entonces esas cosas son importantes Entonces el ensayo es importante Y son cosas que el público no sabe El público no está viendo Lo que es ya La parte final La realización de toda la obra Pero no saben todo esto El esfuerzo Las prácticas El esmero El conocer el guión El saberse bien Todo lo que La parte que uno va a mencionar Que no se te olvide Ni una palabra Ni una expresión Ni una coma Y eso obviamente Es parte de la Sí Y es muy importante Una palabra puede hacer Que ocurra algo caótico Porque yo estoy hablando En mi diálogo Y tal vez se me olvidó La última palabra La última palabra Final Es el pie de la De la siguiente compañera Y eso te puede generar un caos Entonces pasa Nos ha pasado Que tal vez Yo me equivoqué Una palabra Y entonces la otra compañera Se las tiene que ingeniar Tiene que estar al tanto De lo que yo digo Y seguir con el hilo de la obra Porque el público No puede darse cuenta De lo que De estas cosas Que pueden pasar Pueden pasar Pero uno por eso Se prepara Entonces nosotros pronto Vamos a seguir preparándonos Para darlos todos Novia de Tola La casa de Bernardo Alba Estos son parte De las presentaciones Que lleva a cabo Nuestro amigo De la compañía de teatro Maybo Arte Pero también Ustedes siempre están En apertura A todos aquellos Chavalos Chavala Que se quieran involucrar Dentro del teatro Claro, claro Sería maravilloso Siempre hace falta gente La verdad Este Sobre todo varones Es importante Yo les hago la invitación Si a algún chico Le gusta el teatro Que se acerque a nosotros ¿Cómo sin experiencia? ¿Cómo sin experiencia? Aquí Aquí usted se va a preparar Aquí la maestra Mayra Lo va a hacer Parte de la compañía Y le va a enseñar Lo necesario Aquí sé que ellos van Escuchando Yo creo que Quiere ser parte del teatro Ojalá Bienvenido Chicolo va a aprovechar Todo su conocimiento De emociones Para poderlo manifestar En el teatro Oye, qué interesante Lo que estás mencionando ¿Cómo sin experiencia? El hecho es de que Esto te ayuda Obviamente A que puedan llevar a cabo Diferentes obras totales Porque no solo son para mujeres El hecho Vos decías que Hay más mujeres Pero también se requiere Hombres Que también van a interpretar El papel de diferentes Personajes Dentro de la historia Por eso Cómo se pueden contactar Números telefónicos Y vamos a hacer invitación Para este próximo 11 11 de mayo De mayo Que es la abierta Para todo público Porque la del 12 es didáctico Correcto Y también recordar Que mañana Tienen unas presentaciones didácticas Así es El número de la maestra Siempre Nos puede buscar en Facebook En Facebook En Instagram En TikTok También nos puede encontrar Estamos al día Con las redes sociales Los números también El mío Si yo Si gustan Les dejo mi número 5701-9389 Para que se pongan En comunicación Con nosotros Ahí está el número Apareciendo en pantalla Igual Compañía de Teatro Maibuarte Con la cual Se pueden contactar En las redes sociales Y asistir Este próximo 11 En la sala experimental Del teatro De la ciudad Rubén Darío Ahí va a ser La presentación De la casa De verdad De alba Esta excelente obra De teatro Que ha tenido A cabo Esta compañía Y también Usted puede invitarlo Para que si usted Como colegio Este interesado A que sus chavalos Y chavala De manera Desde el teatro Reciban historia Cultura Tradición Fábulas Cuentos Literaturas Mucho más Que es mejor Que se puedan Contactar con ellos Para que puedan Montar esta obra Gracias Muchísimas gracias Hoy te contuve Hoy no hablaste mucho Gracias Tomamos una pausa Venimos con más del programa Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua YouTube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com .ni Música 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 Música